¿Qué es el honor de la seguridad? Había estudiado teoría política porque me quería dedicar a la academia y después tuve la oportunidad de entrar a trabajar a un banco. A partir de ahí decidí irme a mi estado adoptivo que es Quintana Roo, muy cerca de Cancún. Y las circunstancias en el momento en que entró el gobierno de Felipe Calderón, de estar trabajando en una posición en la Secretaría de Gobierno, tuve que hacerme cargo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Local. Después me hice fiscal en el estado y de ahí me invitaron a participar con esta administración del actual presidente Peña. Primero, a administrar los recursos en materia de seguridad pública hacia los estados o las entidades federativas. Y de ahí me invitaron también a participar ya como comisionado nacional penitenciario. Y esa fue un poco a grandes rasgos la trayectoria. Antes que nada quisiera poner en contacto, me imagino que algunos ya conocen México o tienen información sobre el país, pero me gustaría mucho que pudiéramos centrarnos en esta primera parte, sobre todo en 1519, cuando recién desembarcaron Hernán Cortés y dos acompañantes que iniciaron la empresa de ir a conquistar lo que se conoció después como Nueva España. El llegar a Cozumel y darse cuenta de que a los nativos no les impresionaba absolutamente nada en sus rasgos, ni en su condición física, ni en lo que portaban como armamento, porque ya había habido dos españoles más que habían naufragado siete años antes. Era Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Uno de ellos, Gonzalo Guerrero, decidió involucrarse de lleno con la cultura maya y de hecho se hizo un guerrero maya. Se le llama que fue la cuna del primer mestizaje porque se inició una dinastía. Se dieron cuenta que no había grandes cosas que conquistar y que inclusive la zona era totalmente rebelde en aquella época. Tuvieron que continuar hacia Veracruz, donde se instituyó el primer ayuntamiento. Después de ahí marcharon hacia la Ciudad de México y lo hicieron por un lugar que curiosamente hoy se llama el Paso de Cortés. Y aquí me gustaría que ustedes pudieran visualizar lo que para esta gente fue el entrar entre los dos grandes volcanes que tiene la Ciudad de México, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. A más de 3.000 metros de altura, los volcanes tienen cerca de 5.700. Pero a más de 3.000 metros de altura y poder visualizar una ciudad en la cual ellos jamás habían tenido idea de la dimensión de población que había. No solamente porque esta ciudad estuviera concentrada en una laguna, sino porque alrededor de esta laguna también había otras ciudades. y en conjunto eran más de 160.000 habitantes. En Europa no había un comparativo de ese nivel de población. Y el reto que fue para ellos encontrarse con una cultura tan diferente... Buen día. Adelante. Encontrarse con una cultura tan diferente y que además no solamente fue inmediata la conquista, sino que el proceso duró bastante tiempo para que después se iniciaran los conflictos. Hoy en día México, y si me permiten, tomé algunos datos para darnos una idea y dimensionar a mi país. Es de las 20 economías mundiales, efectivamente de las últimas, pero está dentro de esas 20 economías. Tiene más de 42.000 sitios arqueológicos. Tiene 31 sitios declarados patrimonio del UNESCO. Tiene una industria automotriz que rebasa a la de Francia, rebasa a la de Rusia, rebasa a la de Reino Unido. Tiene más de nueve de los 11 ecosistemas que se conocen en el mundo. Tiene el primer lugar en exportación de fruta. Tiene alrededor de 1.134 festejos tradicionales, autóctonos o cristianos. Tiene el 12% de las especies del planeta. Tiene el cuarto lugar en biodiversidad. Se producen más de 1.800.000 toneladas de tequila, lo cual representa alrededor de unos 500 millones de dólares exclusivamente de la producción tequilera, sin contar el mezcal, que ahora está teniendo muchísima fuerza. Entre los 120 millones de habitantes, todavía hasta hoy, se escuchan y se hablan 71 lenguas indígenas, autóctonas. Y tiene, además, no solamente en esta biodiversidad, tiene un problema complejísimo que es ser frontera con Estados Unidos. Y ahí es donde empieza quizás nuestra historia con la seguridad, nuestra historia con el crecimiento económico y la historia de la crisis que nos empujó hace varios años a entrar en un conflicto directo con el narcotráfico. En realidad, no voy a ser un crítico en materia de drogas y lo pongo nada más como un ejemplo. México es el segundo productor internacional de amapola, después de Afganistán. Pero México tiene un problema de salud pública impresionante. Tenemos controlada, por ejemplo, la morfina. Las grandes farmacéuticas han decidido, sobre todo Estados Unidos, ha decidido quién puede producir morfina, quién no puede producir morfina. España es de los países que puede producir y que tiene morfina para inclusive dársela a toda su población sin ningún problema. México escasea la morfina. Si México requiriera de un tamaño importante o de una cantidad importante de morfina, tendría que solicitarla por lo menos con un año de anticipación. Y somos el segundo productor de amapola del mundo. Entonces, con esto quiero decir que en lugar de entrar en un debate de la droga, entraré más bien al debate no de la seguridad, sino de la inseguridad. Y la inseguridad no solamente nace por problemas con el narcotráfico. Nace por problemas también de pobreza. Nace por problemas de grupos delincuenciales influidos por grupos guerrilleros centroamericanos que en su época formaron también sus propias guerrillas en nuestro país, sobre todo en los años 70's. Y después, en el 90, cuando se crea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se llegan a unos acuerdos y se convirtió en una guerrilla que no alcanzó ni siquiera cuatro combates, pero que tuvo una resonancia a nivel internacional muy importante. Se crearon los famosos acuerdos de San Andrés Larraínzar, en los cuales en un momento dado el gobierno mexicano no quiso aceptarlos y no los aceptó no porque se hiciera una reserva indígena dentro del Estado de Chiapas, sino porque había tradiciones y costumbres dentro de las tradiciones indígenas que obviamente sobrepasaban inclusive acuerdos internacionales que ya había firmado México, por ejemplo, en materia de derechos humanos, en la relación del hombre y mujer, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones sociales entre estas comunidades, entre estos grupos de autogestión económica. Entonces había cosas que sí quedaban mucho en el lindero de lo que sí se podía hacer y de lo que no se podía hacer con los acuerdos. Hoy en día tenemos prácticamente aislado el movimiento, no porque el país quiera, no porque la gente, y me refiero al ciudadano de a pie, no me refiero a ninguna institución en particular, ni me refiero a organismos que trabajen en esa zona, quiera establecer una integración social que verdaderamente dinamice a esas comunidades. Son comunidades en las cuales se ha respetado su forma de hacer las cosas, porque así lo ha pedido también un poco las comunidades. De hecho, esta frontera con Guatemala, que también es muy vasta y muy complicada, porque Guatemala viene desde hace muchísimos años también sufriendo embates económicos que han creado en un país una alta dependencia, sobre todo de migración, hacia México. México hoy en día es un receptor de migrantes. Suena curioso. A veces no nos detenemos a pensar que México pueda ser un receptor de migrantes, sino al contrario. Lo que nos han dicho siempre es que hemos sido un exportador de migrantes hacia Estados Unidos. Desde hace cinco años, México no ha subido su tasa de participación de migrantes hacia Estados Unidos. En un programa que además se creó durante la Segunda Guerra Mundial, en la parte de industrialización, con un famoso programa que se llamó Bracero. Y después se les llamaron a estos migrantes braceros. Y se hizo para tener mano de obra mientras duraba la Segunda Guerra. Hasta hace apenas 10 años, hubo un reclamo acerca de cómo cobrar la seguridad social de estos trabajadores que hoy en día ya se convierten en la tercera generación de méxico-americanos biculturales que viven en comunidades tan disímbolas como puede ser el Estado de California, como puede ser Colorado, como puede ser Illinois, donde está Chicago, y donde tenemos nuestro tercer lugar de concentración de mexicanos. El primero es Los Ángeles. La segunda ciudad más poblada de nuestro país, después del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, es Los Ángeles. Tenemos más de 10 millones de mexicanos en Los Ángeles. Pero hoy en día, nuestra crisis migratoria se centra también en Centroamérica. Cuando entró el presidente Bush a crear el Plan Mérida, que era un plan de seguridad, de blindaje de seguridad para nuestro país, lo primero que se puso en la mesa con el gobierno norteamericano fue que en el momento en que nosotros cerráramos nuestra frontera con Centroamérica, en ese momento nosotros podíamos hablar de un tratado migratorio. dadas las condiciones de política internacional que tiene nuestro país, en donde se han firmado acuerdos muy importantes como el Acuerdo Estrada en la ONU, que mereció el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos y que marcó un antes y un después en la parte constitutiva de Naciones Unidas. y en donde también se hizo el Acuerdo de Tratelolco en los años 60's, en donde se habló del desarme nuclear. Gracias a ese acuerdo Estados Unidos, lo único que pudo hacer la semana pasada fue lanzar una bomba de TNT, que es obviamente mucho menos impactante que lo que pudiera ser una bomba nuclear. Y no solamente Estados Unidos, sino las Coreas, Asia o los que tengan armamento nuclear comprobado o no comprobado. En ese sentido, México decidió no cerrar su frontera, pero sí poner muchísimos condicionamientos para poder llegar a tener un estatus migratorio que permitiera libremente desenvolverse en el país. Lo cual ha llevado a que nuestro país tenga un problema muy serio de una cifra negra, la cifra negra que se le llama así a nivel institucional, es una cifra que existe pero que no podemos contabilizar la ciencia cierta, sino que tenemos digamos una probabilidad, una estadística que nos permita decir cuántos migrantes podemos tener potencialmente. Y hoy en día nos damos cuenta de esa cifra negra gracias al nivel de gente que se quiere naturalizar mexicano, que quiere tener una doble nacionalidad. Y esta cifra ya va más allá de los 12 mil, de las 12 mil personas anuales. Cuando apenas en el 2001 teníamos potencialmente gente que se quería naturalizar mexicana alrededor de unas mil quinientas, dos mil quinientas personas para darnos una dimensión de lo que se está recibiendo. Con la política que hizo el último día o el penúltimo día el presidente Obama de cerrar esta estrategia de los pies secos que no sé si han escuchado esta política que se tuvo hacia los cubanos. Que cualquier cubano que pudiera entrar caminando a una frontera norteamericana podía tener su green card en un tiempo récord, tenía una seguridad social de forma inmediata y se le consideraba de forma inmediata también un refugiado político. Con el levantamiento del bloque, bueno, del desbloqueo se supone económico que hasta hoy en día no ha llegado, ya era innecesario reconocer que había refugiados políticos que estaban atravesando. Solamente Quintana Roo recibe diariamente alrededor de 85 cubanos. Hay varados en la frontera, tenemos un cálculo de unos 15 mil cubanos esperando poder entrar a los Estados Unidos. Pero no solamente entran ellos, sino entran hondureños, entran guatemaltecos, entran costarricenses, entran colombianos, entran argentinos, entra mucha gente. Ello ha llevado a tener un problema serio de integración, pero también muy serio de desempleo. Pese a que las cifras de desempleo no son de las mayores preocupaciones que tenemos en el país, sino la mayor preocupación que hoy aparece en el ciudadano mexicano es la corrupción, de la cual también hablaré como otro de los factores transversales de la seguridad. estarán en el lugar siete u ocho el tema del desempleo. Pero para esta gente sí es un problema muy serio. Y la idea es que si pensamos que la seguridad está centrada exclusivamente en el tráfico de drogas, estamos cometiendo nuestro primer error en la estrategia de seguridad. porque en México se dividen los delitos federales y los delitos comunes. Por mencionar la tasa de homicidios que pudieran ser dolosos y que es de los pocos países que publica bimestralmente sus cifras de homicidios que no es nada halagador pero bueno nos hace un comparativo y este comparativo lo voy a hacer con países que representan en la región una situación digamos de contrastes pero lo más importante es que ustedes también tengan un comparativo de a qué le llamamos inseguridad o a qué le llamamos verdaderamente un estado violento o lo que se le trató de llamar en algún momento dado a finales del sexenio del presidente calderón un estado fallido un estado que estaba perdiendo esa famosa guerra contra el narcotráfico y lo digo entre comillas porque hay mucha gente especialistas en el área de seguridad que miden el tema de la guerra como un tema de calibres de pistola y no es una falacia tiene algo de razón el que se utilicen determinados calibres en un combate una cosa es estar con un policía que tenga determinado tipo de armamento autorizado por el estado y otra muy distinta a que tengamos policías con armas de asalto con metralletas metralletas que son más poderosas que una AK-45 que un calibre 30 que un calibre 100 por la rapidez y por la contundencia en la que pueden atacar por eso se llaman armas de asalto y lamentablemente hoy en México tenemos a policías mal adiestrados en materia de armamento yo recuerdo que cuando recibimos nuestras primeras armas de asalto había gente que se pegaba el tiro en la pierna porque no sabía utilizar una pistola porque además no se le permitía al policía por lo menos antes del presidente Calderón que la policía estuviera armada es más se le quitaron inclusive me han de disculpar con ciertos modismos o aquí se pueden llamar de alguna forma distinta a otros lo que allá le llaman macanas que son estos palos que sirven las porras perdón y están también prohibidas y estamos llegando también a otro punto de inflexión en materia de inseguridad que es llevar la seguridad en democracia y llevar la seguridad en democracia significa que se tenga que combinar a la seguridad con los derechos humanos y que se tengan que cumplir principios éticos frente a la violencia que se vive en un país como México cuando se tiene entonces corporaciones que apenas se están capacitando para enfrentarse a esto fue cuando se decidió que fuera el ejército con todo lo que significa tomar la decisión de meter un ejército en las calles hoy en día se está preparando un plan a tres años de que el ejército vuelva a los cuarteles el mayor número de abusos que tenemos a nivel institucional reconocidos por el Estado mexicano algunos tienen que ver precisamente con esta contundencia y quiero ser muy claro sin extralimitarme en mis comentarios sobre sobre una institución que me merece todos los respetos no solamente la policíaca sino sobre todo la de defensa pero que fueron verdaderamente capacitados para otra cosa nosotros antes teníamos un ejército del cual nos sentíamos plenamente orgullosos porque habían llevado a cabo durante más de 50 años algo que se le llamó y que existe hasta hoy en día el plan DN3 y el plan DN3 funciona exclusivamente en desastres naturales temblores terremotos ciclones tsunamis lo que ustedes se puedan imaginar que tenga que ver con un hecatombe de cualquier magnitud el trato más directo que tener el ejército con el ciudadano era prácticamente ese programa no se le conocía al ejército inclusive todavía había estados en donde había ejércitos locales por una tradición histórica una tradición que dejó el presidente Juárez en sus presidencias itinerantes creó un ejército en Guanajuato creó un ejército en Oaxaca se creó después en el Distrito Federal sub una propia compañía que después desapareció pero el ejército nunca había estado en combate nunca había participado inclusive ni siquiera en una desde la creación de la ONU en ningún ejército y nuestro único antecedente que teníamos hace apenas 10 años era que el ejército había participado suena de risa en un escuadrón de alrededor de 40 personas un escuadrón de aviación que se llamó el escuadrón 201 que participó en el pacífico en la segunda guerra mundial esa era la historia de defensa que se tenía en el siglo XX en México y de un día para otro se toma la decisión de llevar a cabo el combate al narcotráfico que si bien es cierto en muchos sentidos algunos estados de la república y el propio gobierno federal tomaba las decisiones de que los plantíos los quemara los miembros del ejército porque había una confianza plena a que lo que se iba a tratar de destruir sean plantíos de marihuana sean plantíos de amapola que era digamos lo que se planta hasta hoy en día en México verdaderamente se destruyera no se guardara no se procesara no se vendiera pero hoy también tienen su propio sistema de inteligencia cosa que tampoco había sucedido hasta hoy en la ley solamente quien tiene facultades de inteligencia es el ministerio del interior como ustedes le llaman allá se le llama secretaría de gobernación y también la policía federal tiene facultades de investigación no más pero hoy en día existen cédulas importantes que generan información exclusivamente para el narcotráfico y lo que estamos ahora viviendo es que hay un traslado del narcotráfico hacia Centroamérica a países más vulnerables a países más pequeños a países en donde se puede hacer con mayor contundencia el traslado o el término el trasiego de droga voy a hacer un antecedente en los años 70's cuando Colombia era de los grandes productores de cocaína el traslado era por barco era marítimo tenían que atravesar Cuba a veces lo rodeaban a veces lo atravesaban pero digamos que el gran receptor de droga a finales de los 60's y 70's fue Florida después cuando hubo un cambio hacia la estrategia de combate del narcotráfico en un acuerdo inclusive me imagino que entre cárteles o la gente que estaba organizada en la producción de droga decidieron trasladarlo por tierra y en ese momento cuando se decide trasladar por tierra México se convierte en un país en donde los grupos delincuenciales se dividen hasta hoy territorios que controlan y no es fácil tener un territorio controlado en la venta de droga porque el grupo delincuencial no vive de la venta de esa droga vive de lo que hace paralelamente a la venta de esa droga ¿por qué? porque mucha de esa droga que no se queda en México se tiene que trasladar de forma impecable hacia los destinos que se tengan que hacer hacia Galicia en España hacia California en Estados Unidos hacia Texas hacia Rusia hacia donde ustedes se puedan imaginar en donde México puede ser un elemento fundamental del traslado de esta droga créanme que ningún narcotraficante a nadie así sea su gran amigo le va a fiar un solo gramo de cocaína entonces eso se necesita pagar antes o por lo menos se debe de garantizar el pago de lo que se consume uno de los estados más consumidores en México es Cancún Cancún es un receptor de turismo tenemos alrededor de 13 millones de turistas al año y comúnmente lo que sucede cuando alguien vacaciona es tener actividades recreativas o actividades que sean diferentes a lo que comúnmente uno hace en su propia comunidad o alrededor de una comunidad y una de estas situaciones es que hagamos nada más un ejercicio muy básico de cuánta gente nos imaginemos de esos 13 millones o 13 y medio millones de visitantes ¿qué porcentaje nos gusta que puedan consumir alguna droga en un destino como Cancún sin contar el alcohol que es legal ¿les gusta un 5%? ¿más? ¿cuál? ¿10? ¿15? Hagamos una cuenta entonces sencilla de lo que se necesita consumir en Cancún mes con mes había una persona que se dedicaba a precisamente en discotecas y en restaurantes a sembrar droga por medio de meseros por medio de gerentes en una en algo que yo le llamo la corrupción conducida o a lo que le llamó el presidente Calderón plata o plomo o aceptas el dinero o te mato entonces en esta política de la plata o plomo había negocios que tenían que vender determinada cantidad de droga forzosamente este líder delincuencial tenía alrededor de una tonelada de droga que tenía que colocar mensualmente lo cual significaba que eran millones de dólares lo que tenía a eso sumarle que tenía un ejército de personas a las cuales se les tenía que pagar y no se les pagaba con el dinero de la droga se le pagaba con el dinero delincuencial con las extorsiones con los secuestros con los robos con todo lo que se pudiera hacer alrededor mientras funcionara la colocación de droga en ese momento te das cuenta que el tipo vive en la miseria que es increíble que pueda tener una nómina de la noche a la mañana de más de 400 mil dólares mensuales si a mí me preguntan si mañana yo tuviera que aceptar un trabajo en el que mi primera meta en la empresa sea poder conseguir 300 mil dólares para pagarle a los empleados de la nada ya se convierte en algo bastante difícil imagínenselo en una estrategia en donde obviamente la gente te falla la gente que deja de vender la gente que quiere hacerse tonta con lo que tiene de droga o bien a la gente que lamentablemente también es adicta y que obviamente no va a poder ni siquiera pagar lo que le corresponde vender y ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos dentro de la de la formación otro es que iniciamos este combate con una falta de preparación policial muy grande teníamos muchas deficiencias a la hora de formar policías policías en los estados no policía federal la policía federal para que nos demos más o menos cuenta del tamaño que significó de la empresa que significó para el gobierno arrancar con esto antes existían exclusivamente tres mil policías federales en toda la república en un territorio en donde cabe territorialmente no estoy hablando ni de economía ni de población sino exclusivamente de forma territorial puede caber Alemania Dinamarca Finlandia juntas tres mil hoy en día son alrededor de cuarenta y cinco mil de cuarenta y cinco mil nuevos policías capacitados a nivel federal que son los que ahora apoyan las labores de combate al narcotráfico en otras entidades federativas exclusivamente en delitos federales y particularmente hay dos delitos federales que se persiguen y de los que ellos se encargan que es la parte de venta de droga y dos armamento hace apenas siete años cuando se inició el programa norteamericano de rápido y furioso que fue sin el consentimiento del gobierno mexicano introducir alrededor de seiscientas mil armas seiscientas mil armas para tratar de localizar a los delincuentes fue un total fracaso hasta hoy todavía hay noticias de armas que se siguen incautando que vienen con ciertos números de serie que están registrados en ese programa y ese programa se descubrió porque mataron a gente de la DEA con esas armas y fue pues un total escándalo en aquel momento el que se hayan integrado tantas armas hacia nuestro país si se pudiera parar el tráfico de armas la situación no sería tan vulnerable en nuestro estado me refiero a nuestro estado de derecho perdón ni tampoco sería tan impactante el nivel de violencia con lo que se están haciendo las cosas porque hoy en día ya no solamente desmembran cuerpos sino inclusive cuelgan gente en los puentes o la tiran lo que está poniendo de moda ahora es tirarlos en avioneta en poblaciones en donde se tienen sobre todo control digamos o que se sabe que hay narcotraficantes o grupos delincuenciales serios sobre todo en el norte del país si a eso le sumamos que en las calles los policías tampoco pueden ir armados o los que van armados es porque están cumpliendo determinada tarea sobre todo el policía local nos encontramos con una corporación que lamentablemente lo único que quisiera es no enfrentarse a un acto de violencia un dato también que considero que es un referente importante sobre sobre cómo ha crecido la situación de combate hacia el narcotráfico es las cárceles federales apenas en el 2005 tenían tres mil quinientos internos y los demás estaban repartidos en los estados hoy en día en lugar de tener cuatro cárceles federales hoy en día hay veintisiete veintisiete cárceles federales de las cuales tienen alrededor de veinticuatro mil internos que se llama que se llama el sistema penal acusatorio para hacer una justicia mucho más expedita y esto ha ocasionado que en estos principios de garantismo y de derechos humanos la primera proyección que tiene el país es que cada año de las cárceles locales y federales van a salir alrededor de cuarenta mil delincuentes no dudo que algunos se vayan a dedicar a otra cosa pero si va a haber un alto porcentaje que va a regresar a la delincuencia eso estoy completamente seguro de nada va a servir que nuestro sistema penal acusatorio por estos principios de garantismo tengamos gente en libertad que a lo mejor merezca más años de cárcel a esto sumado a que tenemos un mandato constitucional de readaptación social España tiene también dentro de sus principios penitenciarios el contar con la readaptación social el garantizar salud el garantizar educación el garantizar trabajo México es un país que muchos he dicho que tiene muy pocos lectores que nuestro promedio anual de lectura no alcanzan los dos libros o los tres libros adentro de una penitenciaría se leen alrededor de 30 un mexicano promedio va tres veces al año al doctor un interno va más de 14 veces al médico estoy hablando exclusivamente de la parte federal y del costo que esto pudiera significar si lo traducimos en gasto presupuestario ha sido verdaderamente un cambio que ha desequilibrado también a las finanzas porque además hay que comprar más armamento y hay que comprar más uniformes y hay que comprar tecnología de punta y todo eso cuesta muchísimo esto sin sumarle la parte digamos tecnológica que deben de tener las corporaciones paralelamente si puede haber solución yo considero que sí y yo considero que inclusive se puede hacer relativamente en poco tiempo porque considero que también el progreso moral va encaminado también en gran medida al progreso tradicional o al progreso material que tenemos en los últimos años hemos hecho un salto cuántico en materia de computación de ordenadores de tecnologías de telefonía móvil pero a su vez también si nos damos cuenta ha crecido también esta este progreso moral y no me refiero quiero que se me entienda bien en el mayor en el sentido más amplio de la palabra sobre moral y en esa parte se toma más conciencia sobre el bullying yo cuando fui pequeño la verdad es que nunca tuve una referencia sobre sobre si había sido tú víctima de un bullying o bien que tú eras un provocador de bullying hoy en día ya existe en la conciencia de los jóvenes el tema del bullying como existe en la conciencia también la parte de fumar como existe también en la conciencia el tema de las imágenes que se transmiten y que seguramente cada vez más habrá no restricciones pero sí un control hacia esa libertad y a que ese progreso moral ayude a que verdaderamente podamos tener ese equilibrio en ese sentido creo que la inseguridad si en este traslado tradicional que se está yendo hasta Centroamérica pudiera de alguna forma uno bajar el índice del tráfico de armas hacia el país eso sería un indicativo muy poderoso para que México pudiera tomar acciones más contundentes sobre el combate a la delincuencia y dos que no se tuviera una fuente tan grande de ingresos que permita a los delincuentes tener mayor poder tener mayor forma de sobornar autoridades cuando tenemos sueldos tan pequeños para policías y para soldados aunque los soldados tienen garantizada su seguridad social tienen garantizada su vivienda ahora los policías hasta hace apenas un año tienen garantizada su vivienda pero si verdaderamente vamos en el en el camino correcto algo está sucediendo paralelamente a esa política esta semana se aprueba en Canadá el tema del consumo de cannabis recreativo solamente pongámonos en el punto climático creen que puedan producir Canadá así sea en hidroponia el número de toneladas de cannabis que requiere para un consumo recreativo no medicinal recreativo de cannabis la respuesta casi inmediata es no como no lo tuvo el estado de Colorado hoy Colorado de lo que cobra de impuestos en cannabis no puede ni siquiera ser canalizado obra pública porque no lo tiene permitido porque un juez decidió que ese dinero no formaba parte del gasto y no formaba parte del presupuesto entonces Colorado tiene ahora un superávit en ingreso que no puede utilizar ahora creemos verdaderamente que el estado de Colorado también puede dar a sus consumidores dentro de su estado la producción necesaria de cannabis no como tampoco lo tiene el estado de Washington y como no lo va a tener California y en este sentido en una opinión personalísima o todos nos subimos al tren de la legalización de la droga en drogas que ahora les llaman blandas o bien dejemos que los países empiecen a protestar de que existan países que si están permitiendo el consumo recreativo no solamente medicinal hace poco hubo un tema muy polémico en México sobre una niña que requería una medicina que contenía cannabis los papás decidieron llevar esto a una corte decidieron llevarlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Reguladora de Salud tuvo que admitir que esa niña requería de ese medicamento y que se le iba a vender legalmente ese medicamento de cannabis pero se tuvieron que esperar más de seis meses para que eso pudiera suceder entonces considero que para estar en el lado positivo de la ecuación debemos de entender qué es lo que sí necesitamos de las drogas qué es lo que sí necesitamos en materia de salud pública y lo que nos debe de preocupar y en donde debemos de concentrar mucho de los recursos públicos es precisamente en ese problema de salud pública no delincuencial sino que verdaderamente reconozcamos que ya tenemos un país que ya es consumidor exponencial que ha crecido el nivel de consumo a niveles muy altos en donde cada vez se consume droga más joven en donde el acceso que antes era de estatus antes consumir cocaína era para famosos para políticos para cantantes para y hoy en día cualquiera puede tener acceso con muy poco dinero dependiendo la calidad de la droga por supuesto pero se puede tener un acceso relativamente sencillo hacia la droga ahí también quizás vuelve a entrar el tema del progreso moral al que estamos hablando si verdaderamente estamos en el lado positivo va a tener que suceder algo con las drogas blandas y vamos a tener que tener quizás esa dosis de libertad con responsabilidad que nos permita tomar una decisión frente a esa droga en México es común que una de las reflexiones que se le hace a un joven es decirle tú tienes un carrufo de marihuana en tu bolsa pero ese carrufo tiene sangre han muerto más de 40 mil personas para que eso llegue a tu lugar ya no es un problema si tú lo fumas o no lo fumas sino que también reflexiones que tuvo que haber sucedido para que llegara esa raya de cocaína para que llegara esa marihuana a tus manos cuando inicia una reflexión de esa dimensión tú empiezas a ver distinto a las cosas es como cuando sabes cuánto le cuesta a los padres mantener la educación de sus hijos es cuando empiezas a pagar un seguro es como cuando empiezas a trabajar y administrarte tú solo y no es que te estés echando la culpa de que obviamente pudiera estar manchado de sangre ese carrufo sino que verdaderamente hay algo que tú no propiciaste efectivamente ni es más ni el origen de lo que pudiera ser la droga propició quizás esa violencia pero el caso es que ya la hay y ya existe y ahora yo considero que no va a haber más número de adictos si se legaliza o no se legaliza sino que a lo mejor pudiéramos tener mayores controles es un tema debate es un tema muy complejo porque además se tendría que también decidir sobre otras drogas y también se tendría que decidir si verdaderamente se puede permitir la parte recreativa y también se debe de pensar de qué forma se va a controlar y si eso va a crear más corrupción o no va a crear más corrupción y aquí toco otro tema precisamente una de las corporaciones peor calificadas en nuestro país es la policía hace poco mi esposa me platicaba de que hubo un experimento en México sobre una cartera donde llevas o portas el dinero billetera y resulta que de 10 ¿cuántos eran? 10 solo uno la devolvió o sea que existe una realidad que existe una necesidad de cambiar verdaderamente la cultura de esas corporaciones pero no la podemos cambiar si siguen ganando lo que ganan y si no estamos verdaderamente capacitando ni diciéndoles cuál es la dirección correcta cuando yo me encargué del sistema estatal de seguridad la reflexión que hacía yo con los compañeros policías era ¿tú sabes a qué te dedicas? y había un mar de confusiones en todas sus respuestas y lo que nos damos cuenta es que lo que se requiere es quizás no tener una contundencia en la gente que vaya armada y que te produzca miedo sino al contrario que tengas una autoridad que pudiera ayudarte o por lo menos orientarte tener un policía de proximidad tener un policía que tenga nombre y apellido tener un policía que no se mueva de su cuadra o que no se mueva de su colonia de tal forma que se pueda crear un rol social y un nivel de respeto hacia el policía y que el policía también respete hacia esa comunidad porque si seguimos moviendo a un policía diariamente él sabe que ese día se puede enfrentar a uno o dos o tres actos de corrupción o porque detuvo a una persona en la calle o porque cometió alguna multa o porque hubo un acto vandálico que no pasó a mayores que ni siquiera llegó digamos a tener golpes de contundencia y que simplemente lo separó pero decidió no detenerlo con tal de recibir una dádiva esa es la parte que tenemos que tenemos que cambiar y también tenemos que cambiar a otros niveles la parte de corrupción y esos niveles comúnmente no todo es dinero pareciera que sí pero en esta parte de corrupción a veces se toman decisiones en las cuales se provocan más actos de corrupción o se crean determinadas legislaciones o normativas que provocan más corrupción esas son las primeras que hay que combatir uno no estoy diciendo que se hagan más laxas las leyes estoy diciendo que verdaderamente nos centremos hacia lo que verdaderamente pudiera ser importante y contundente para garantizar mayor seguridad dos si decidimos llevar esta seguridad en democracia cumplirla también a cabalidad no podemos decir que estamos haciendo seguridad en democracia y tenemos un caso como no me voy a meter en el tema de Yotzinapa porque creo que tiene sus propias características el caso pero sí Tlatlaya por primera vez en la historia del país se juzgaron civilmente no en una corte militar a más de 12 militares de los cuales hoy siete que estaban directamente implicados tienen cadena perpetua no es fácil decirlo pero es un cambio es un cambio en donde había una resistencia brutal a que fueran juzgados porque era como reconocer que precisamente sin tener todos los elementos decidieron matar a las personas que se encontraban en esa bodega que si después fueron narcotraficantes o que si nada más estaban trasladando la droga o si nada más había gente cuidando lo que había en esa bodega y esa gente ignoraba lo que había en esa bodega eso ya es totalmente intrascendente se cometió una falta y fue castigada y eso nos debe de pasar en todos los actos que pudieran suceder el fin de este sexenio en México va a estar marcado lamentablemente por dos cosas pese a los niveles macros que tiene la economía los niveles que tiene de crecimiento el país eso ya no va a contar va a contar dos factores ni van a contar las reformas estructurales reformas estructurales que tardaron más de 30 años en llegar a México la reforma energética que era vital para el país y sobre todo porque en algunos años el hablar de petróleo estoy completamente seguro y los que tienen también conciencia ecológica lo saben que tarde o temprano hay una proyección en que los automóviles ya no van a utilizar gasolina ya no van a utilizar diésel y eso obviamente va a abaratar y va a desear de ser un punto importante para determinados países sobre su producción pero si se requiere de tener un país que tenga energías alternativas cosa que no se podía permitir el estado tenía el control total del petróleo tenía el control total de los yacimientos tenía el control total del proceso cuando más del 30% de su ingreso de impuestos venía de un instituto que era Petróleos Mexicanos era ya insostenible Petróleos Mexicanos prácticamente vivía para pagarle a sus empleados y para pagarle al gobierno impuestos no había forma de invertir en la exploración no hay forma de invertir en perforación de pozos no hay forma de conocer nuevos yacimientos con esta reforma que durará por lo menos unos 3-4 años en ver los primeros frutos nunca va a ser reconocida es más yo creo que va a ser un tema contrario en las campañas políticas y va a ser marcado en primer lugar por un tema de derechos humanos así de lamentable y va a ser marcado también por corrupción que son yo creo que por lo menos considero que la corrupción sí tiene un lastre muy importante en el país que debe ser combatido de forma muy enérgica pero muy enérgica no solamente con los que sean funcionarios o con los que sean gobierno sino llevarlo de verdad a dimensiones empresariales a dimensiones educativas méxico tiene el mayor sindicato de maestros del cual el 20% no trabaja está comisionado tenemos otra sección que sí no es la mayor en américa latina pero representa alrededor de 250 mil maestros y desde esos 250 mil maestros tienen controladas varias secciones en donde ninguno trabaja cómo funcionan las escuelas públicas un problema serio si verdaderamente se quiere atemperar el problema de la inseguridad se va a iniciar con la parte de la educación y con lo que he llamado este fortalecimiento del proceso moral y hay grandes ejemplos en la humanidad desde el siglo XIX en donde este progreso moral ha avanzado al mismo ritmo que ha avanzado desde la revolución industrial había un escritor de P.D. Dickens que estaba en contra de la revolución industrial es más hay grandes ejemplos que se pueden encontrar de lo que significaba el miedo a enfrentarse a la revolución industrial hoy nos parece de risa y hoy tuvimos un fenómeno perdón hace unos años tuvimos el fenómeno de la globalización y ya le estamos satanizando y le estamos satanizando a nivel político a nivel lamentablemente xenofóbico y estoy seguro que paralelamente está creciendo un progreso moral frente a esas vicisitudes que se pueden encontrar con estos fenómenos perdón si trato de ser algo más o menos elemental en esto a lo mejor hay cosas que ustedes la saben de sobra pero que considero que son importantes puntualizar sobre todo en lo complejo que puede ser la inseguridad en un país cambiando esas dos cosas como es la educación y la parte que tiene que ver directamente con la corrupción creo que vamos en un avance verdaderamente adecuado para que por lo menos disminuyan y aquí hago un comparativo y no no lo voy a hacer con ningún país europeo México hoy en día de 2008 que fue un momento crítico para el presidente Calderón teníamos alrededor de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes y me refiero a homicidios en donde posiblemente no tuvieron que ver ni el narcotráfico no tuvo que ver la droga no tuvo que ver nada sino inclusive temas pasionales choques automovilísticos en donde murieron a algunos ocupantes 37 fue la cifra más alta y se sigue conociendo a México como uno de los países más violentos si lo comparo yo con Guatemala Guatemala tiene más de 100 por cada 100 mil Colombia con todos los esfuerzos que ha hecho con la guerrilla no ha podido bajar de 42 hoy en día México tiene 22 es nada más para hacer un comparativo rápido de de lo distorsionado también que a veces se puede tener si no tenemos una idea completa acerca de la de la inseguridad si no entendemos nuestra frontera norteamericana si no entendemos nuestro problema centroamericano difícilmente vamos a comprender la inseguridad que se vive hoy en día en México estoy abierto a las preguntas hay muchas cosas que se quedaron en el tintero pero bueno estoy a sus órdenes muchas gracias 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 aplausos